El primero de julio con tu voto podemos lograr el renacimiento de México. Si me das tu confianza, puedo ser tu presidente, el presidente de todos y de cada uno de los mexicanos. Voy a gobernar para ricos y pobres, para los que viven en el campo y en la ciudad, para los que simpatizan conmigo, pero también para mis adversarios. Habrá progreso y justicia, estaremos unidos, en paz, el cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. ¡Gracias!